El rojo, 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 rojo. Ok, listo, ya está, ya está. ¡Oh, qué rayos! Oh no, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Dice... Where you go? Oh, que ya, que ya me vaya. ¡Oh, no, no, no! Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Amigo Razerge y les traigo un nuevo gameplay aquí de Idols, la criatura de la oscuridad. Y ya vamos con el último episodio, el capítulo número 5. Bueno, sí, amigos, ya estamos a punto de terminar esta super aventura. Y bueno, al parecer creo que regresamos a nuestra casa, ¿verdad? Ah, o sí, ya me acordé que sonaba por ahí el teléfono y había que contestarlo. Muy bien, entonces comenzamos, comenzamos, amigos, con este último episodio de este jueguito. A ver, aquí está, miren, capítulo número 5, final. Ok, aquí estamos y ahora sí, vamos a contestar el teléfono. Y nos levantamos como siempre. Estábamos como soñando, ¿no? O algo así. Bueno, ahora sí, vamos, vamos. De una vez, a ver, vamos a abrir aquí la puerta. Todavía no está nuestro hermano. Ah, no, no está. Están todos desaparecidos, ¿eh? Les digo, está esto muy raro, que todos se hayan como caído. Bueno, vamos a contestar el teléfono. A ver, vamos a ver quién habla. Ahí está. Dice, padre... Ah, nuestro papá dice, hola, Razerge. Dice, estás solo en casa, ¿verdad? Ah, sí, que sí, todavía estoy en casa. Sí, todavía ando por acá. Dice, mira, necesito que salgas de aquí, ok. Dice, yo tengo un experimental... Ok, tiene un, este, ¿qué? Un teletraportador en su sótano, o sea, sí. Dice, mi amigo te explicará cómo utilizarlo, ok. Dice, necesito que presionas los botones. Ok, dice, aquí una persona. Dice, hola, yo soy el amigo de tu papá, Richard. Estoy seguro de que me has conocido. Dice, ok, para empezar la máquina necesitas, ¿qué? Necesito tiempo. Ah, es que pasa muy rápido el comentario, eh. Que presione el botón azul y de ahí... ¿Qué tengo que esperar a que cargue? Vale, y de ahí necesitas correr porque la criatura estará... Ok, vale, creo que vamos a encontrar al monstruo. Va a estar aquí abajo en el sótano. Vale, amigos. Eh, what? El sótano no era así. Era diferente. Bueno, parece que ya nos lo cambiaron. Ok, amigos, pues estamos en un nuevo escenario. Vale, pues bueno, por lo poquito que pude leer, es que pasa demasiado rápido el diálogo. Es que tenemos que activar una máquina. Nada más que para ello, este... Hay que apretar un botón y esperar a que se cargue completamente. Oh, rayos, está esto muy oscuro. Bueno, vamos a explorar. A ver. Eh... Bueno, voy a irme por aquí. ¿Qué es esto? ¿Un laberito o algo así? No sé, está esto muy oscuro, eh. Bueno, aquí parece que no hay nada. ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale. Ah, debe ser esta la máquina, ¿no? Miren. Creo que sí está la máquina para teletransportarse. Ok, se va algo sencilla. Pero, ¿dónde está el panel de control? Supongo que hay que buscarlo. A ver, vamos a entrar por este pasillo. Que está aquí junto. Oh, necesito las luces. A ver, vamos a este... Vamos a buscar por acá. Ah, ok, aquí está. Miren, aquí está. Bien. Vale, decía que... A ver, System Status. Sótano. Primaria Carga. Y File System. Bueno, carpeta primero el botón azul, ¿va? Entonces, ahí está. Lo apretamos. Y dice que creo que tengo que esperar, ¿no? A ver, dice... Ahora, espera un momento. Ok. Entonces, esperamos. Eh, bueno, aquí no hay nada. Vamos a ver de este lado. Ok, aquí hay un Locker. Para ocultarnos. Y... Bueno, ya era todo. ¿Ya? Es todo esto, ¿no? Bueno, ok. Ya, miren. Ya se cargó. A ver. Se prendieron las luces. ¿Eh? Ok. ¿Se escucha algo por aquí como agua? Ah, bueno. ¿Quién sabe? A ver. Ok, dice que ya está cargado. Eh, creo que lo tengo que apretar otra vez. A ver, vamos a apretarlo de nuevo. Eh, ¿what? Oh, oh. Oh, viene alguien. ¡Viene alguien! ¡Viene alguien, amigos! ¡Oh, no! A ver, este... Cierro, cierro. Escucho que... Alguien viene caminando, ¿eh? Por ahí anda. Ok. No, está aquí afuera, ¿eh? Está aquí afuera. No manches. ¡Ahí está! No manches, está el monstruo. ¿O no? Ahora que tengo que esperar a que se vaya. Y ahí está, ahí está. No manches. Eh... Ok. ¿Y ahora qué hago? No se va, ¿eh? No se va, amigos. Se quedó ahí. A ver, este... Voy a abrir y voy a seguir corriendo, ¿eh? A ver, abro y salgo. Salgo. Voy, 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 voy. Corro, 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 corro. Ya. Voy, voy. Ok, me está siguiendo, ¿eh? A ver. Ahí anda, ahí anda. No manches. A ver, vamos a verlo. ¡Oh, ahí está, ahí está el monstruo! ¡Rádeno! ¡Oh, ya me capturó! ¡No manches! ¡Ah! Y creo que ya se había activado el vapor ahí, ¿no? Has muerto. Ok. Bueno, parece que sí tenemos que evitar a ese enemigo. No manches, me capturó bien rápido, ¿eh? Ok, bueno, vamos a volver a intentarlo. Ok, amigos, ya estamos de vuelta. A ver, vamos a apretar entonces aquí el botón. Y esperamos a que se cargue aquí lo que es la energía para que prenda la luz. Y de ahí creo que hay que apretarlo otra vez. Y pues tenemos que mantenernos en movimiento. Nada de quedarse en un solo lugar porque ya vieron que nos atrapa el monstruo. Y tampoco sirve lo que es acá el locker porque simplemente se queda ahí parado. No se va. Entonces, a ver. Ok, mira, ahí está. Ya se puso esto en verde, lo que es el sótano. Ahora hay que apretarlo otra vez para cargarse. Tienen que cargar esos tres. Ok, ahí viene, ahí viene el monstruo. Vale, voy a dar la vuelta por acá. A ver, por aquí anda. Por aquí se escucha. ¡Oh, ahí está! Está detrás. Ah, ya vio. Creo que ya vio. Ok, ok. Ahí va, ahí va. Miren, se va por la ventana. Vale. Viene por aquí. Ah, es que no veo. No sé por dónde viene, ¿eh? Ok, viene por atrás. Viene por atrás de mí. Viene por atrás. Ahí está, ahí está, miren. Eh, what? Escucha que camina, pero está ahí parado. Ah, viene, viene. Ya, ya vio, ya vio. Ok, ya. Me quedo por aquí. Me quedo por acá. ¿Qué rayos? Ok, viene, 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 viene. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No, otra vez! Ah, me volví a capturar. No manches. No podemos quedarnos mucho tiempo ahí parados porque nos trapa, ¿eh? Ah, rayos. Bueno, aquí vamos otra vez. Vamos a volví a intentarlo. Ahora sí, amigos. Ya, ahora está la buena. Tenemos que escapar de la criatura. Oh, es que no manchen. Corre muy rápido, ¿eh? Nada más no ve tantito y ya luego, luego nos captura. Bueno, vamos a esperar a que se prendan aquí las luces. Ok, esperamos, esperamos. Ah, miren, se está llenando aquí la barrita. O sea, sí podemos ver cuando ya se va a cargar esto. Ok, perfecto. Muy bien, ahí está, miren. Ya, la primera. Apretamos otra vez el botón y esperamos a la segunda. Tiene que ponerse en verde ahí las tres cosas que nos pone ahí. Ok, a ver, por aquí viene el monstruo. Por aquí lo escucho. Viene. Viene por acá. A ver, creo que está aquí a la vuelta. Ok, sí, está aquí, está aquí junto, está aquí junto. Vale, vale, vale. ¿Dónde está? Ah, es que no escucho bien por dónde viene, ¿eh? Como que nos quiere trollear. Ah, mira, está, está, está. Ya, ya lo vi, ya lo vi. Ok. ¿Me regreso? ¿Me regreso? Vale. A ver, me quedo mejor en la orilla. Y así este... De... Veo de qué lugar viene. Ok, ahí viene, otra vez, otra vez. Corre, 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 ya. Corre, corre, corre. Ya. Aso. Ok. No te dejes quedarnos mucho tiempo ahí parados. Vale, vale, está aquí. Está aquí, está aquí. Bien. Ya sé. Ya se tuvo ahí el botón. Tengo que... Tengo que regresar a apretar. Ok, ahí está, ya. Vamos, vamos. Vamos por el segundo botón. Ok. Listo, ahí está. Ya, lo apreté, lo apreté. Nos salimos. Y ahora... Uy, ¿dónde viene? ¿dónde viene? Ok, amigos. Ya está el segundo botón, eh. Ok, viene, viene por aquí. Viene por aquí. Está aquí cerca. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, no. Va a venir por acá, va a venir por acá. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Regreso, regreso. Oh, 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 oh. A ver. Tengo que esperar... Ay, viene, viene, ya. Ya está. Ya salió. Te hace el botón, ok. Vamos, vamos. Ya, escapar. Bien. Eh, no. Ay, no lo pude activar. No lo pude activar. Se pasó rápido esto. A ver. Tengo que esperar. Eh... Ok, viene el regreso. Ahí está, ahí está. Ah, viene para acá, viene para acá. Creo que ya se está moviendo más rápido, eh. Ah, vale, 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 vale. Ahí está. Ya, ya se está moviendo más rápido, eh. A ver. Voy a apretar aquí esto. No. Ah, que tengo que apretar el botón rojo, va. Sí, se me olvidó. A ver. El rojo, rojo, rojo. Ok, listo. Ya está. Ya está. Ah, qué rayos. Oh, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Dice... Where you go? Oh, que ya. Que ya me vaya. Ah, no, no, no. No, corre, corre, corre. Vale. Eh... ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Aquí en la máquina, va. A ver. Voy a ver si por aquí. Eh... Ah, bueno. Aquí no pasa nada. Ah, ya está. Miren. Se bajó esto. Ok, ya. Me va a teletransportar. Vale. No, manches. Me espantó ahí. Cómo empezaba a hacer todo, eh. Oh, no. ¿Qué rayos? No. ¿Nos capturó? ¿Qué pasó? Ya está... Ya estábamos en la cápsula. ¿Y ahora? Ok, ahí está todo esto amarillo. Eh... Ah, nos mandó a la playa, miren. Estamos en la playa. Ahí está el mar. Bueno, nos mandó hasta por acá. Ah, que me volví a desmayar. Y... ¿Qué pasó? ¿Dónde vamos a... Eh? Ok, estamos, eh... Está lloviendo. Ah, no. Estamos en una cabaña. Dice Richard. Ah, ¿has despertado? Dice... Te encontró inconsciente en la playa. Ah, vale. Es el amigo de nuestro papá. Dice... ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Richard dice... Eh... Como un día, ok. Dice... Grim y tu padre salieron a buscar unas cosas. Regresarán pronto. Ok, está ahí cocinando su papá. Está haciendo ahí la comida. Y nosotros estamos aquí en la cama. Que quedamos inconsciente. Y... ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ya nos quedamos descansando. Ahí en la cabaña. Ahí está. ¿Qué? ¿Ya se acabó? Ahora voy a bajarle el volumen. Porque no voy a tener copyright esto. Vamos a dejarle ahí. Y... Con referencias de... Lightbulz. Roblox. Eh... ¿Qué pasó ya? ¿Se acabó el juego? Eso fue todo. Al último activamos el portal. Y nos transportaron a la playa. Ahí es donde estaba el amigo de su papá. ¿Y...? ¿Qué pasó? Pues se quedó... Más o menos la historia. Bueno, está... Está bueno el juego. Este... En cada capítulo es diferente la dinámica. Pero... La historia creo como que se queda en continuación. ¿Va? No sé qué pasó el último. Si el monstruo lo derrotamos. O se quedó atrapado ahí atrás en el sótano de su papá. Eh... Pues sí, miren ya. Están los créditos de... Los creadores del juego. ¿Y qué va a pasar al último? ¿Y qué va a pasar al último? Eh... Va a pasar un video al final o no sé. Ah, sí, miren. Me puse aquí. Continuará. Ah, no manchito. Van a sacar la segunda parte. ¿Ya habrá salido? Bueno, sería cosa de que la buscara después. Y bueno amigos, pues ya. Vamos a terminar hasta aquí este nuevo gameplay de Itlurs. El capítulo número 5. Ya llegamos al final. Y pues sí, la historia continúa. Todavía se queda esto en continuación. Pues sí, tenemos que rotar al monstruo. Se quedó ahí abajo en el sótano. Y pues bueno amigos. Como vieron este jueguito. Pues la verdad sí estuvo bueno, eh. Sí vi que les gustó mucho por ahí en el canal. Y pues ya sería cosa de que buscara. A ver si ya salió la segunda parte. Y si no ha salido, pues ya esperaremos. Y pues claro que la continuaremos. Vamos a seguir subiendo los videos al canal. De este jueguito. Que ya sería Itlurs 2. Cuando salga. Cuando lo encontremos. Y bueno amigos. Espero que este nuevo video les haya gustado. Denle manita arriba si les gustó. Debes conocer al canal. Y recuerden activar la campanita. De las notificaciones. Para que llegue un mensaje. Cada vez que suba un nuevo video. Yo soy amigo Razerge. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.